¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Volvemos aquí a la carga, ha pasado el fin de semanita y tengo varias cositas. Punto primero, tengo para evolucionar a Penny, como veis, mira, tres veces he conseguido suficientes para evolucionarlo tres veces. Hemos conseguido la parte clásica, la evolución clásica, que aún la tenía en bebé. El tesoro a veces contiene una llave para abrir un cofre gratis, ¿vale? Mira, no me había dado, no nos recordaba que había puesto aquí la mochila de Squadbusters, así que, perfecto. Vale, evolucionamos esto y evolucionamos. Perfecto. Tenemos aquí el pase de gemas, cofrecito épico con seis rayitos, más uno, más tres, más siete, en total ocho. De brujita, perfecto, no me voy a quejar, dos mil de oro. Un tiquecito, no sé cuántos tengo, no me he fijado. Cuatro mil monedas y tengo seis selis, bueno, mega selis, selis mágica, para reclamar. Vale, vale, igual está un poco alto. Vale, perfecto. Tengo dos tiquecitos. Genial. Y creo que aquí tengo más. Lote de emojis que a nadie le importa. El médico. Un bárbaro furioso. El... ¿Cuál es este? ¿El rey bárbaro? Sí, no, porque no es el rey royal. Cofrecito épico. ¿Y qué me toca? ¿De épico otra bruja? No, rey bárbaro. ¡Uf! Y no voy a reclamar estos dos, porque ya tengo dos tickets y no quiero estos tres para este vídeo. Me es más que suficiente. Dos tiquecitos. Mira, podemos evolucionar aquí esto. Genial. ¿Y rey bárbaro? No, todavía me queda para evolucionarlo a la evolución super. Así que genial. Vale, esto de aquí, de reclamar recompensas, me espero al siguiente vídeo. Vamos a quitarnos esto de aquí, de los emojis. Y vamos para allá. Vamos a darle dos partiditas, en este caso, a no ser que nos vaya muy mal. Fiebre de saqueos, me suele gustar, y cofres trampa. Ahora, esto no suele ser muy necesario lo de farmear con Mavis y tal. Colt me parece el mejor, igual que el Matom. Porque como les van con cada bala que les dan, les hacen daño y van soltando monedas, por eso me parece la mejor. Las mejores tropas. Vamos aquí. Si eso me sitúo en un sitio donde pasen, estaría bastante bien, la verdad. Ojo de calentitud. ¿Han hecho cosas de balances? Aquí ya me sueltas. Materia prima de calidad, así me gusta. Vale, me lo daña ahí bien. Nos sueltan aquí moneditas. Vamos a coger ya esto de aquí. Mira, vamos a tirarnos el cofre aquí. Que nos vaya ayudando. Quiero co... Mierda, he cogido el médico sin querer. Bueno, no me viene mal el médico, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Eh, cogemos otro bárbaro. Y perfecto. Por nuestra parte. Todo genial. Nos vuelve este de aquí. Lo matamos. La reina arquera nos viene estupendo. Fusionamos esto. Y vamos a por este golem. Y genial. Nos lo llevamos. Hay... Hay que ver, hay que ver lo bien que se nos está dando esta, eh. Tenemos buena squad. Desde mi punto de vista. Vamos a poner otro médico. Ya que lo tenemos. No te vayas para ahí. Sin mí. Vale, golem. Ahí estamos. Este también nos llevamos. ¿Por qué me tienes que dar alcohol, tío? No me tienes que dar alcohol. Vamos a... Darle con Dynamite. Muchorito aquí, eh. Muchorito tirado. Y tenemos aquí para coger. Primero este. Y luego aquí tenemos otro. No le damos tiempo. Tenemos al médico que nos va recuperando. Así que genial. Nos llevamos aquí a uno por delante. Bueno. No ha podido ser. Ahora sí puede ser. Ahora sí puede ser. Nos lo llevamos por delante. No sé qué ha sido esto. Pero tenía que haberme lo llevado por delante yo. Creo. Vamos a ver. Otro Dynamite. Y vamos a llevarnos este. Así aparecen reclutas reales. Mucha mandanga aquí. Vamos a tirar de brujita. Tiramos los esqueletillos. Necesito otro cofre. Dame otra brujita. No. Me ha matado a mí. Perros del infierno. Vale. Otra brujita. Tiramos otros esqueletos. No, 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 no vengas a por mí, amigo. Vamos con él. Vamos a ayudarle. Que no quiero que me dañes. Burro. No, 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 no me quites el. No me quites el. No. No. Quinto puesto. Ay, qué mal ahí. Al final de todo. Por ayudar a debilitar al grande. Al cofre grande. Y que nos dé gemas a todos. Casi me la lian, tío. Me ha estado buscando. Me ha estado buscando. Muy mal. Muy mal. Vale. Matón, por favor, matón. Casi lo subo. Nah, caca. Es que del matón necesito, creo que, pocos, ¿eh? Del matón para subirlo a la super me quedan dos matones por conseguir. Vamos a ver. Yo que intento conciliar con el enemigo y conseguir ahí el cofrecito grande entre los dos y llevarnos ahí a saco de esto. No hay manera, ¿eh? La gente cuando no quiere. A ver, me quiero llevar estas moneditas. Nah, vale. Tres segundos para otro cofre. Y vamos a llevarnos a Penny. Ya iremos a por este maravilloso. ¿Por qué tienen que venir a mi zona, tío? Vamos a llevarnos este. Pega bastante, ¿eh, Penny? O eso me parece a mí. Vamos a llevarnos la Penny. Uy, la Mavis, perdón. Y aquí tenemos esto. Nos llevamos esto. Ya puede venir aquí. Esto. Y... Vamos a llevarnos otro mercader. Hubiese sido bueno Mavis, la verdad. Pero las gemas es lo que te da la victoria. Entonces, es bueno. ¿Por qué me dañas a Mavis, esa bombita de mierda? Tenemos aquí bastante para conseguir. Nos llevamos de aquí a Mavis. Y ya la tenemos fusionada. Que nos va a sentar muy bien. Esto de los turbos mola un huevo, tío. Una llavecita. No nos vamos a quejar. Abrimos otro mercader. Igual tenía que haber cogido a Pam. Hubiese estado bien. La verdad. Vamos a esto. Shelly. Que para el final de la partida con los escopetazos puede estar bastante bien. No os lo voy a negar. Vamos a coger estas gemitas. Y esto de Mavis. Mientras los otros golpean. Y conseguimos más oritos, más gemas. Ah, y qué pena. Cofrecito que nos vamos a llevar a Anita. Nos venimos aquí. Farmeamos aquí estas zanahorias. Estas gemas. Una monedita para otro cofre. Y nos llevamos a Bo. Vale. Y me das gemitas. Explota. No me ha dado gemitas o sí me ha dado gemitas. Sí me ha dado gemitas porque... Vale, deberíamos ir a por el... A por el tesoro. Que lo tenemos aquí. Todo gemardas. Qué bien me viene. Así conseguimos selis infinitas, tío. Con esta cantidad de gemas. Bueno, selis infinitas ya me entendéis, ¿no? Vale. Cogemos esta. Y fijaros qué bien, chicos. Qué bien. Vale, nos llevamos el rey bárbaro. Nos llevamos estas zanahorias. Nos dan más gemas. Y... Pues vamos a por otro tesoro, ¿no? Igual es arriesgado. Parece que es justo en la otra punta. Vamos a ir farmeando. Me he precipitado ahí con esto. Nos quedan poquitas monedas. No, me ha matado a mí. Me voy de aquí, pero vamos. Le saco doce. No son muchas. Si farme unas poquitas más... No, segundo puesto. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues estoy contento, ¿eh? A cinco. Una pena en el primer puesto, pero bueno. Erling 181. Muy bueno ese Erling, ¿eh? Yo la verdad es que muchas veces paso por completo de eso. Uf, matón, por favor, matón, 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 matón. Nah, mercader. Bueno, subimos al mercader. Y nos plantamos. Con un nuevo super. Así que genial, la verdad. Cogemos otra Selly mágica. Tengo que tener unas... Unas cuantas gallinitas. 79 gallinitas. Nada mal, la verdad. Siete Selys y la bruja me salta como que no la he conseguido. Claro, no he pagado el pase. Eso me parece un fastidio. ¿La ponen en la tienda? Sí. Podría conseguir una. Por tener el registro ahí. ¿Le damos? Vamos a darle. Vamos a comprar una. Simplemente por dejar el registro ahí, ¿no? Aunque luego tenga cero. Ya tenemos aquí también esta. 765 y 9000. Es que de vida gana este. Pero solo 2000 de vida entre esto y tal. Es que golpea más del doble que la gallina. Tiene más vida que la gallina. Es que la gallina realmente es una caca de la vaca. Pero vamos. Pero bueno. Oye. Estamos a nada ya de nivel 84. En cuanto consigamos el matón o el mago. Magos no sé cuántos me quedan. Pero no me pueden quedar muchos tampoco. Me quedan 15. Conseguir 15 magos. En un periquete. Abriendo ahí cuatro cositas. Y si no me podría ir a la tienda para el rey bárbaro. Míramelo. Están ofreciendo ya el rey bárbaro para subirlo. Pero no vamos a caer. No lo vamos a hacer. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Lo voy a ir dejando por aquí. Dos cofrecitos nada más en este caso. Ya en el siguiente ya tenemos tres ahí del mundo tropical. Del pase del mundo tropical. Hasta llegar a Liga Squad. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada una vez llegados hasta este punto. Solo espero que os recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.